Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, yo creo que hay cosas en la farándula, en la vida, que nadie se tiene que enterar ni saber de esa vaina. O sea, si usted fue cómplice de un acto... Joti, ¿por qué tú paras la cara así? No, ¿por qué? ¿O está parado? No, pero yo estoy leyendo una cosa y salta con eso y yo dije, Dios mío. Decía cómplice ahí. No, continúa. Decía que si usted es cómplice de un momento íntimo de algo que usted acuerda o que en una vida pasada usted se dedicaba a un hecho, ¿verdad? No ilícito, pero sí confidencial. Yo no veo propio de que sea utilizado para mediantar o chantajear a otra persona. Y esto lo digo porque ayer en el programa Fogarates Radio se dieron unas conversaciones un poco fuera de lugar. Y creo que fue inapropiado porque recientemente ella misma, ella estaba recibiendo el carnet de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. ¿Ustedes tienen que ponerse para eso ustedes? ¿Ustedes buscar sus carnet? Sí, porque ahorita vienen con una vaina rara y le vamos a echar la cabeza a todo el que esté hablando disparate en un micrófono. Ok. Sí, pero yo creo que tú estabas en eso, ¿tú no estabas en eso? Estoy en eso. ¿Terminaste todavía? Todavía. Ok, Jota, tienes que ponerte en eso. Lo haremos. Amaya Alcántara recibe el reconocimiento de graduación o de certificación de que ella está autorizada por la Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía, que no da para nada eso aquí en República Dominicana. Eso aparece cuando alguien manda una carta y dice, mira, apriete la atención a fulano que está hablando esto, está hablando aquello. Porque aquí eso no funciona de una manera eficiente porque no existe una constancia, no existe un burot, un conglomerado de personas que ejecuten. Una comisión como tal que se dedique a eso. Sí, la comisión existe porque la comisión son cinco viejitos que daban noticias en esas rayos de antes. Pero siempre se ha criticado el hecho de que ellos solamente sacan la cabeza cuando ven que algo está funcionando y que tiene connotación. Ok. Por ejemplo, hace una semana ellos suspendieron el programa Sin Filtro por cinco días. Sí, correcto. Lo suspendieron. Pero entonces ahora le entregan, y si se graduó, la felicito, porque se ha preocupado por crecer, por aprender, por llevar lo que hace a un plano profesional, aunque siga haciendo lo mismo. A Amelia Alcántara le entregan el carnet de autorización de que es locutora profesional en la República Dominicana. Ok. Oíste. Qué bueno. Yo tengo ese carnet hace como 10 años, 15 años atrás y yo no he vuelto a renovarlo. A renovar esa vaina porque eso no da para nada. Excelente. Eso no da para nada. Ahora, sí es bueno de que usted estudie, de que usted se prepare, de que usted se eduque, pero eso no significa que tú, qué sé yo, perteneces a alguna cesta satánica o una vaina que te dejan entrar o alguna inclusividad. No, eso no tiene función de nada aquí en la República Dominicana. Eso funcionaba en la dictadura de Trujillo, que Trujillo fue el que mandó esos organismos, después lo secundó el doctor Balaguer, a regular eso. Pero actualmente ya con todas las redes sociales, de lo digital, esto es incontrolable hasta un cierto punto. ¿Qué sucede? Amelia, recién certificada, porque le montaron pilas sobre el carnet de que si ella había estudiado, de que si ella esto, que si ella aquello, que si lo merecía, de que si no. En fin, esa no es la cuestión. Amelia, que yo siento a veces como que ella se hace la media brutica o la media torpecita. ¿Tú crees? Oh, pero Amelia dio unos comentarios de cuando ella y Sandra hacían trillos, Jota, de cuando Sandra le daba lengua allá abajo, que duraba una hora pegada en la semilla de Amelia. Oye esa vaina. ¿Qué sucias? ¿Fogar a este radio? Sucias. Que creo que ese programa sale por la radio, no nosotros, que nosotros somos aquí en redes sociales, YouTube y vaina. No, plataformas digitales. Sale por un medio de difusión masivo, que es lo que regula la jodida comisión de espectáculos públicos y radiofonía. Que eso funciona cuando mandan a alguien, dice, mira, ponle el ojo a fulano, que fulano está picante en tal sitio. ¿Entiendes? Y sancioname a fulano, porque ellos tienen la potestad de hacerlo. Ahora bien, aquí se habla muchísimo más de ese, fuera de los temas sociales, de farándula. Porque qué diablo tiene que ver un trío con la farándula dominicana. Yo te voy a, yo te voy a colocar aquí, producción, cuando usted pueda. Póngame la foto, producción, pero cuadre eso bien, producción. Por eso está como medio como de lado ahí, entre si va o si viene la vaina. Te voy a poner aquí lo que dice Amelia Alcántara de Sandra Berrocal, la amiga de Marlenis. Que ya Marlenis pertenece a esa familia, Marlenis hizo las paces con Tracy. Yo no pertenezco a esa familia, una cosa es que viva la paz, pero yo no soy familia de ellos. Yo no soy amiga de ella. Yo no soy amiga de Sandra. Te digo algo, yo no tengo amiga. Escucha lo que dijo aquí Amelia Alcántara. Digo Amelia Alcántara, escucha aquí, escucha aquí. Espera, te vas a ver para atrás. Por muchas horas. De la semilla. De la teta. Ok, esa es una parte. Pero yo voy a buscar el corte específico donde ella lo dice, eso está en Fogárate. Esto es viral, señores, ahora mismo. Un corte bastante, ¿verdad? Picante. Ahora, que duraste pegada de aquí, de aquí y de aquí. ¡Ay, Dios! Y no solo eso. Ok. Me llamabas mucho para repetir. Y yo no quise repetir porque a mí si no me gustó. ¿Y quién te eligió, Amelia? Ella misma. Ella misma. Y me pagó ella misma. Que no fue de gratis. Le pagaron. Sandra Berrocal. Hoy. Tocando el piano. Tocó el sí mayor. Sí. Y habló sobre aquella situación de un trigo amoroso que hubo. Si lo hiciste y no te quedó gustando. La persona no me gustó. La persona no le gustó que era de que Amelia. O sea, queriendo haber dicho como que Amelia Gedía o como que no era, o que higiénicamente no estaba condicionada o tenía los féferes flojos, producción. ¿Producción para acá? ¿Eh? O que tenía los féferes flojos, digo yo. Porque yo en un trigo, ¿por qué no me va a gustar una jeva que yo esté haciendo un trigo? Bueno, porque no tengo una higiene adecuada, ¿verdad? Uno piensa de esta manera. Porque quizá no esté físicamente como uno piensa que debe estar, ¿verdad? Claro. Pero, 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 delante del muerto no se puede hablar de atabú. O al revés. ¿Cómo que dice el dicho? No dice que delante del horcado no se puede mencionar las zonas. Por lo mismo, delante del muerto no se puede hablar de la atabú. Tiene razón. Amelia, señores, Amelia, que Amelia es un Pokémon muy polifacético. Amelia le entró todo, Amelia no le importa. Tiene varias fases. ¿Tú sabes que lo que ha hecho que Amelia guste popularmente es eso? Es la, es la manera en como ella dice las cosas. Ojalá, sin importar que ella se jode, ella lo dice. ¿Cómo son? Ahora, lo que dijo Amelia es comprometedor, porque no es que estuviera pegada de arriba y de abajo, sino de que ella la llamaba para repetir de que le pagó Jota, porque el, diablo, se me olvidó preguntarle esa aquí a Crazy. El, el trío fue con Crazy. Sí. El trío era con Crazy, el trío era Crazy, Amelia y Sandra. Por ahí es que va Jota, Jota. Jota, respira Jota, que siento que te está dando algo, Jota. Yo estoy tensa. Yo estoy muy tenso y de verdad. No, no, estoy tenso y de verdad que no quiero emitir comentarios grotescos por respeto a todos los suscriptores de la América. Pero hablo. Por respeto a esas personas que nos ven. No, esa gente sabe que usted es respetuoso, pero de su opinión, no se quede callado. Pero qué vaina tan grotesca, tan asquerosa la Amelia Alcántara. No puedo entender cómo esa comisión que da el carnet con el cual es, repítemela. La Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana. La Comisión está peor que Amelia, porque tú acreditar a esa lacra, darle un carnet que te acredita, a decir esas barrabasadas, porque qué me puede importar a mí. Yo hablo por mí, no sé tú. El trío, ese famoso trío que tiene años hablando, porque no tienen otro tema de qué hablar. Sí, no, y que fue un tema que tú sabes cómo salió el trío. En una entrevista que hacía Sandra, no me acuerdo lo que llamaba ese segmento. No, eso fue un intento, un intento. Un intento de choque. No, un intento de, era un intento a emular lo que era cinta budiecica pereira. Cinta budiecica pereira que no le funcionó. No, ya le funcionó, lo que pasa es que no económicamente había que sostener eso. Lo hicieron como tres. Pero ustedes crean contenido, ustedes saben lo que es crear contenido. Sí, yo sé qué cuenta. Usted puede crear contenido y un teléfono, usted lo hace vulgarmente, pero usted quiere hacer algo profesional. Ahora bien, el tema nace, para que usted sepa, si usted no sabía, de una entrevista que le hizo Sandra a Amelia en una piscina. Sí. Y le preguntó, le preguntó a Sandra a Amelia, ¿tú has hecho alguna vez un trío? Y Amelia, pintora escalfín, le dijo, no, pero tú sí eres ridícula. Es carada. Conté lo mismo lo hice, te río, no te acuerdas ahora. Eso es lo que Sandra quería, que ella lo dijera. Sandra quería que... No, 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 yo siento que Sandra no quería. Yo siento que Sandra... No, 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 yo siento que Sandra es pesado. No, espérate, espérate. Pero yo te digo algo. Sí, yo sé que era venenosa, me sabe un secreto, yo ni me acerco. Tú me vas a preguntar algo que tú yo hiciste. No, Jota, porque ella puede ser... Una persona coherente. Sí, pero ella puede hacerte la pregunta y tú, en medio de la discreción de ustedes dos, dirás, sí, yo lo he hecho. Discreción si se habla con Jota, que estamos hablando de una persona que no le interesa llamar la atención. No de esa forma. Pero Amelia Alcántara, por Dios, sabemos que es Amelia. Amelia, ella no va a decir, ella va a ocultar esta situación. Ahora bien, en ese momento, dichosa Amelia que hizo el trío con Sandra Berroscal. ¿Por qué? Porque en ese momento, quien tenía la batuta, quien sí se conocía, era Sandra Berroscal. Y yo te voy a decir una cosa. Dichosa Amelia que fue seleccionada, porque se... Sí, claro que sí. Oye. Claro, dichosa ella que fue seleccionada. Ya, bro, de este. La gente se llama... No, 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 te lo consumo, hermana, te lo consumo. Sabes, que vino Chris a programa... No, 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 hermano. Ni siquiera te voy a hablar de Chris. Pero no te importa, Chris. Es más, ni siquiera te lo voy a mencionar. Pero Sandra Berroscal, todo el mundo sabe su cola. Y hasta el momento, nadie ha dicho que Sandra Berroscal o huele mal de tal parte. O que no sabe hacer su trabajo en la cama. O es un túnel sin sinfondo. Y hay que contar algo. Oye, hay que contar algo. Físicamente, Sandra Berroscal es mucho más bella que Amelia. Porque yo hasta el día de hoy no comprendo cuando la gente dice que Amelia es una mujer bella. Sí, es una mujer que se ve bien. No, no, yo te voy a decir, espérate, 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 espérate. Yo he visto a Amelia, he visto a Sandra. Ajá. Yo le he visto a las dos. Ajá. Las dos. Ajá. Para mí Amelia tiene mejor cuerpo que Sandra. No, 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 no. ¿Estás hablando de cuerpo? Para cuerpo, no, pero... No, no, no. Pero espérate. Y eso que la belleza es subjetiva, lo sabemos, pero no es bien. Amelia tiene mejor cuerpo que Sandra para mí. Bueno, pero yo estoy hablando de lo que ustedes están hablando de la belleza. Dice, ¿cuánto ahora? Bueno. Sandra ha tenido, tiene un mejor perfil. Es más completa. Facial. Porque Sandra, ella está flaca ahora, pero Sandra... Y se ve hermosa. A mí me encanta cómo se ve ahora. Con todo respeto, usted merece su opinión y que merece Sandra, ¿verdad? Yo le voy a decir la verdad. No a todas las mujeres le queda bien el balón gástrico. Porque eso te hace reducir una masa muscular que puede descolgarte una que otra parte de tu cuerpo. ¿Me entiendes? Eso es muy delicado y tú puedes recuperar, porque tú te lo sacas y tú puedes recuperar de nuevo el curso. Las libras perdidas. La contextura de Sandra, lo que llamaba mucho la atención de Sandra en ese momento... Que era una caballota. Era una caballota. Sandra es una mujer alta y demás que también tenía un cuerpo, ¿cómo te digo? No era bruto, sino como un cuerpo como... Bien distribuido. No, bien distribuido. Tiene un nombre eso. Macizo, grueso. No, macizo como el fuego. Corpulento. Corpulento, como que era plomadita. Se veía que ella era alta, pero también tenía un cuerpo aplomado. Sí, sí. Como está venezolana. Como la mamiquín. ¿Cómo con la mamiquín? Ay, no, pero... No. Sandra era mujerón. Para esos tiempos era mujerón. Las veces yo he visto a Sandra ver rocar dos veces en mi vida. Una vez la vi, que creo que estaba como en un proceso dietético, que estaba delgada, pero se veía preciosa. Y hace como cuatro meses la vi también. ¿Dónde la viste? En donde yo trabajo. Y que estaba haciendo como una publicidad de un vino. ¿De saludos? No, que se llama Culito, Culote, una botella de vino. Ajá. Y la vi bien. A mí me pareció muy bella. O sea, me parece que es una mujer bella. Oye, ella está más bonita. Y ahorita a mí me encanta, porque me encanta la mujer delgada. Le ha venido mucho el hecho de todos los procesos, pero yo siento como que ella perdió mucha masa muscular. O sea, cuando tú pierdes... ¿Qué se está exagerando, tú crees? Cuando tú pierdes... No es que tú estés exagerando, sino de cuando tu cuerpo tiene una contextura y tú pierdes mucha masa muscular, te cuelgan muchas partes del cuerpo. Te queda flácido, se llama la palabra. Bueno, pero eso tú puedes también mejorarlo con una rutina de ejercicio. Es que tú pierdes la masa muscular, Jota. Es que aunque tú vayas a gimnasio, tú no vas a recuperar esa masa. Tienes que meter, comer de nuevo. Señora, ¿ustedes creen que Sandra Verrocarr volvió a llamar a Amelia para hacer el trío porque realmente le gustaba o era porque era la única loca disponible? Yo creo que era porque era la única loca disponible que se prestaba para todas esas suciedas y barrabasadas. Pero déjame dejarte el detalle de lo que dice Amelia que no era para el trío. Amelia no habla que ella quería volver a hacer un trío, que ella quería volver a estar con Amelia. Yo lo sé, pero príncipe, yo lo acabo de escuchar, tú lo colocaste. Muchas horas que duraste pegada de aquí. Qué sucia la Amelia Alcántara. Asquerosa. Y no solo eso, me llamabas mucho para repetir. Ok. Y yo no quise repetir porque a mí sí no me gustó. ¿Y quién te eligió, Amelia? Ella. Ella misma. Ella misma. Y me pagó que ella misma. No, pero que le pagó. Yo te digo algo y será que la gente no tiene vergüenza, no tiene pudor, no tiene humoral, no tiene ética, que frente a un micrófono dice. Yo era prepago, me vendía por 100 dólares, yo succionaba a pene y me tragaba la leche, yo hacía trío, yo me la tomaba, a mí me escupían, me daban nalgadas. Señores, por favor, hay que tener respeto. Hasta hacia uno mismo, chicas, porque qué es lo que tú vas a pensar de tu compañero. Si tú vienes aquí venenosa y me dices, no, yo me metía tres libras de marihuana, siete rayas, cuatro botellas. Y yo, pero estás una loca. Claro, no me puede servir de orgullo. No, yo no quiero nada contigo. No, claro. Y entonces los payasos, las focas que están allí, porque replican a Amelia, porque para ellos Amelia es... La diosa. O sea, una vaina extraída de la luna y que la pusieron aquí. JJ y la Piri sorprendiéndose de ese asunto. Drogadicta, borracha, vaca muerta, de todo. Pero al menos a Amelia le pagan. Pero la Piri paga. Tiene que pagar. Obligado. Gracias. Ya. Bueno, ahí está. Usted saque sus conclusiones, de sus comentarios. ¿Usted qué cree de esta situación entre Amelia y Sandra? Yo espero que en lo que viene, Sandra le va a responder a Amelia. Que le responda como he vivido. Aunque está al aire ya el programa. Debe estar a esta hora ya ellos deben estar transmitiendo. Tienen que estar al aire, ¿verdad? Pero que estaban suspendidos por cinco días. No, pero ya pasaron los cinco días. Ya pasaron. Recuerde suscribirse. No se mueva. Manténgase cerca de la meca urbana. Usted qué cree ahí debajo en los comentarios.